Gracias a Allah, dueño de los mundos, que indicen el Corán y no sean avaros, sino que hagan el bien, porque Allah ama a los que hacen el bien. Doy testemunio que no hay más Dios que Allah y que nuestro maestro y profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, compañeros y sus seguidores con benevolencia hasta el día final. Allah, alabado sea, distinguió al ser humano de todas las criaturas por la razón, que es el objeto de la capacidad legal, la base del pensamiento, la reflexión y la contemplación. Allah, alabado sea, reprochó a quienes descuidan estas gracias y no hacerla plena justicia, diciendo, ¿acaso no van a reflexionar? Y dice también, pero solo los comprenden quienes reflexionan. Y dijo en otra alía, les explico estos signos para que reflexionen, y en esto hay signos para los dotados de entendimiento. Y qué bueno es al-Hassan al-Basri, quien dijo, si la razón se vendiera, la gente la compraría con gran cantidad de dinero. Pues, qué extraño es quien compra lo que lo corrompe. Puesto que la razón, el pensamiento y la comprensión tienen una posición elevada en el Islam, la legislación islámica protegió la razón con distintas medidas, prohibiendo todo lo que pueda dañar esta razón o le haga perder el sentido o la comprensión. Al respecto, dice Allah, alabado sea, oh creyentes, los embrigantes, las apuestas, los altares, sobre las cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos, y consultar a la suerte, por ejemplo, con flechas, con una obra inmunda del demonio. Aléjense de todo ello, que así tendrán éxito en esta vida y en la próxima. Cuando el profeta, la paz y las bendiciones de Allah, si aún con él, prestaba juramento de fidelidad a sus compañeros, que Allah esté complacido de ellos, les decía, os presto juramento de fidelidad, no cometer idolatría, no matar a quien Allah ha prohibido matar, salvo con justo derecho, no cometer adulterio, no robar, no beber vino. El dicho del profeta, la paz y las bendiciones de Allah, si aún con él, no beber vino, incluye todo tipo de vino, sino atender a sus denominaciones y, por tanto, todo lo que causa la pérdida de sentido es prohibido, tal y como es el vino de cualquier forma, sea por beber, aspirar o inyectar. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah, si aún con él, puso una regla fija, que no se cambia con el cambio del tiempo, del lugar, de las condiciones o las personas, aclarando la descripción del vino o cualquier tipo de embragadores, diciendo, todo tipo de embragadores es vino y todo tipo de embragadores es prohibido. Quien bebe el vino en la vida mundana y no arrepiente, no podrá beberlo en la otra vida. De ahí nos damos cuenta de que el vino es todo lo que emborracha, sea lo que sea su denominación, sea líquido o duro, siempre emborracha a la gente. Dice el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, la bebida que emborracha con gran cantidad se prohíbe vivir un poco de ella. Y dice también, habrá gente de minación que vivirán el vino cambiando su denominación por otras. Intensificando la prohibición para todos los que se acercan al vino por vivir, vender o fabricar, dice el profeta, salallahu alayhi wa sallam, Allah ha maldecido al vino, a su explotador, a quien se haya prensado, su vendedor, su comprador, su bebedor, a quien se beneficia de su precio, su portador, a quien es transportado y a quien se aporta. Y en otro hadith, dice el profeta, salallahu alayhi wa sallam, a quien cree en Allah y en el día final no se siente en una mesa en que se bebe el vino. Cuando el Islam prohibió las drogas, lo hizo para proteger al individuo y porque son muchos los daños y peligros que pueden influir negativamente al drogodependiente y a la sociedad, pues el vino causa la pérdida del sentido, la solemnidad, la virilidad y la timidez. Abu Bakr al-Siddiq, que Allah esté complacido de él, se abastinía del vino, pues no lo vivía en el periodo del paganismo preislámico. Esta actitud fue porque un día Abu Bakr pasó por un hombre borracho que tocaba el excremento por su mano y la acerca a su nariz para descubrir su olor y al olerlo lo aleja rápidamente. Entonces dijo Abu Bakr, este no sabe qué está haciendo y por eso se abstuvo de beberlo. Se relató también que Abu Bakr, que Allah esté complacido de él, se preguntó en presencia de un grupo de los compañeros del profeta, salallahu alayhi wa sallam, si había vivido el vino en la era del paganismo preislámico, dijo, no permita a Allah. Dijeron, ¿por qué? Dijo, yo protegía mi honor y conservaba mi virilidad. Pues quien bebe el vino es como si hiciera perder su honor y su virilidad. Y cuando el profeta, la base de las bendiciones de Allah, si han con él, se dio cuenta de esta respuesta, dijo, Abu Bakr ha dicho la verdad, Abu Bakr ha dicho la verdad. No cabe duda que la realidad afirma que el hecho de tomar las drogas da lugar a la destrucción, la perdición y el desavío de los miembros de la familia, la ausencia de los valores y los sentimientos humanos, lo que causa la difusión de muchos fenómenos negativos en la sociedad, como el acoso, un gran número de los casos del divorcio, la descomposición familiar y, por consecuencia, se difunden los diversos crímenes, como el robo, el asesinato, la violación, pues a un drogodependiente no le importan las consecuencias de su acto, si los resultados de su crimen, pues todo lo que le importa es obtener las drogas por cualquier medio. Y nos preguntamos, ¿cuántas guerras han causado las drogas? ¿Cuántos ricos empobrecieron? ¿Cuántos sanos enfermaron? ¿Cuántos nobles humillaron? ¿Cuántos poderosos sometieron? ¿Cuánto ha separado el hombre de su esposa? ¿Cuántas lástimas causaron? ¿Cuántas desgracias atrajeron a su bebedor? Es la cabeza de los vicios, la llave de todo tipo de mal. Según la recomendación del profeta, la base de las bendiciones de Allah se han con él, a Abu Dardá, que Allah esté complacido de él, no bebas el vino, porque es la llave de todo tipo de mal. Se relató también que Osmano al-Mu'afán, que Allah esté complacido de él, dijo, evitad el vino, porque es la madre de las villanías. La drogodependencia y el vino son causa de la degradación educativa, moral, social y económica, además de ser causa de muchas enfermedades corporales y psicológicas, como la ansiedad, la depresión, la tensión nerviosa y otras enfermedades psicológicas. El trastorno de la memoria, olvido frecuente, aislamiento introvertido, frustración, esquizofrenia y otras enfermedades mentales y psicológicas, lo que nos exige enfrentarse a este peligro destructivo. La susceptibilidad de los jóvenes por medio de la drogodependencia y el vino es una susceptibilidad de los estados, debilitación de sus aspectos de fuerza y una destrucción de los buenos valores y modales. Es bastante para sentir la gravedad de las drogas que quien cae víctima de ellas y experimenta su veneno, se convertirá un día de un hombre normal a una grave criatura que puede robar, matar o vender su religión para obtener lo que calma sus células nerviosas, en un espectáculo parecido a un estado de locura, lo que exige la intervención para proteger al drogodependiente del mal de sí mismo, a su familia y a toda la sociedad. Necesitamos que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad hacia nuestros jóvenes e hijos, cada uno en su lugar y campo, empezando por la familia, que tiene un papel educativo, pasando por la escuela y la universidad, que tienen un papel educativo y orientador, con las entidades religiosas y medios de comunicación, para no dejar a nuestros hijos víctimas de la drogodependencia y las drogas, pues el peligro es grande y el precio será las razones de nuestros hijos, su salud mental y física, sus dineros y propiedades. Estemos unidos para educar a una generación normal que se caracterice por las buenas modales, la capacidad de desarrollarse, progresar y comprender perfectamente los peligros que rodean la patria. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor de los mundos, la paz y las bendiciones de Allah sean con Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. Hermanos del Islam, con la ocasión de lanzar una semana para la racionalización del consumo del agua del año actual, nos recordamos la gracia del agua, que es una de las gracias más grandes que Allah nos concedió. El agua es el origen de la vida y los vivos, y la fuente más importante es el desarrollo de la prosperidad. Allah dice, y que cree del agua a todo ser vivo, y dice también, también pueden observar a la tierra árida, y como cuando algo que llueve sobre ella, se remueve, se hincha y brota toda clase de plantas, villas. El Islam se interesa mucho por la gracia del agua, nos ordenó usarlo con benevolencia, racionalización, y consideró que derrochar el agua es un acto de injusticia y agresión contra los derechos de los demás. Cuando un compañero vino al profeta, salallahu alayhi wa sallam, para que le enseñe la ablución, el profeta le enseñó en enviar cada parte tres veces, y le dijo, esta es la ablución correcta, pues quien supera esta manera será injusto o agresor. Cuando el profeta, salallahu alayhi wa sallam, pasó por Sa'ad ibn Abi Waqqas, que Allah esté complacido de él, haciendo la ablución, le dijo, ¿por qué derrochas el agua, Sa'ad? Respondió, ¿acaso en la ablución hay exceso? Dijo el profeta, salallahu alayhi wa sallam, sí, aunque estuvieras a orillas de un río corriente. El Islam considera que el agua es una riqueza nacional y humana, que toda la gente tiene el derecho de obtenerla, y que nadie se briga de ella. Por eso, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, las gentes son copartícipes en tres cosas, en el agua, el pasto y el fuego. Al respecto, dice el profeta, salallahu alayhi wa sallam, quien cava un pozo y bebe de él un genio, un humano, una llave, será recompensado por Allah en el día final. Y dice también, hay siete actos que después de la muerte del musulmán, seguirá obteniendo su recompensa, la ciencia, el hecho de cavar un río o un pozo, plantar una palmera, construir una mezquita, o dejar un libro ejemplar del Corán, o a un hijo que le pide el perdón de Allah después de su muerte. Finalmente, afirmamos que la contaminación del agua, derrocharlo o no conservarlo, es un acto de corrupción que Allah alabadusia prohibió, dice Allah alabadusia, no siembren mal en la tierra, corrompiéndola luego de haberse establecido la justicia. Pues cada gota de agua equivale una vida, como equivale dinero. Perderlo o derrocharlo es un exceso en el uso de una gracia que debe ser conservada. Pues el agradecimiento de la gracia es motivo de su continuación y aumento, dice Allah alabadusia, y cuando su señor anunció, si le agradecen, él incrementará su sustento. Rogamos a Allah que proteja a Egipto, su pueblo, sus jóvenes, su ejército y policía, y salvarlo del mal. Gracias. Gracias.